hola hermosa quiero que veas estas lindas combinaciones con pantalones estos van muy muy de la moda son tendencias están a la vanguardia aquí hay varias ideas para que tú sepas cómo combinar uno puedes usarlo con zapatillas con tenis con sandalias de plataforma alta hay varias ideas para que tú puedas usarlos y vestir ya sea un look muy elegante o un look inspiración casual estas ideas van innovadas con la moda a mí me encanta este outfit en color café con unas lindas zapatillas y esta blusa a rayas también se mira muy bonito o tenemos este otro pantalón café con su respectiva blusa blanca y sus sandalias cafés bueno a mí todos estos outfits me gustan así que te voy a dejar varias ideas para que tú tomes tu favorita 2 2 e 2 e e e e e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.